Buenos días familia, hoy vamos a comenzar una serie de vídeos relacionados con lo que no se debería hacer cuando se pone un vehículo en venta, cosas que no deberíamos de hacer o decir en un anuncio de compraventa de coches. Comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno familia, estamos en uno de los portales de mayor relevancia en lo que a compraventa entre particulares se refiere y vamos a ver, a ver, a ver, a ver, mirad, aquí, a ver, este Citroën Shara, hay más fotos, no hay más fotos, veo un kit de carrocería, taloneras, esto teóricamente por no decir seguro hay que homologarlo, a ver qué nos dice la descripción. Se vende por cambio de vehículo, mejor ver y probar Citroën Shara. Vale, que Shara es 105 caballos de gasolina del 2004, tienen que ser 110, en el 2004 no había 105 caballos, por lo tanto ya la información no es correcta y bueno el precio aquí cada uno decide el precio que qué más cree que se adecua, aunque sinceramente está totalmente fuera de mercado. Bueno, pues ya lo veis, una foto de mala calidad, laterales, nada más, o sea, no se ve trasera, no se ve delantera, sobre todo el interior, no sabemos si está homologada esas taloneras, ese parachoques o añadido, aunque podría ser el parachoques de una versión posterior que ya llevaba los antiniebla integrados, pero poco más información, la verdad es que a nivel de venta un vehículo así, sinceramente, no da mucha confianza. Vamos a ver otro, a ver, este que se ve muy bien, este mini, a ver, por lo menos la primera foto, fotos a la luz del día, sin estar el coche mojado, lo que sí, ya estamos viendo como podréis observar, matrícula, matrícula siempre tapada familia, siempre, si quiere datos el comprador o compradora interesado, ya se le facilitan, pero a priori no pongáis matrícula, porque hay gente que se dedica a estafar y teniendo estos datos os lo pasan como particular, supongo que habréis, quien más, quien menos, la famosa estafa de me voy a vivir al Reino Unido, tengo que vender el coche rápido, mándame un adelanto de dinero para enviarte la grúa, para llevarme el coche, que sí, que sí, que te lo compro, transferencia, etcétera. No, la verdad es que el coche, por lo menos por fuera, quitando el tema de la matrícula, está impoluto, laterales, interior, el interior lo deseable, aunque en este caso se ve así, vamos a ver si hay alguna más, las llaves, sobre todo los laterales que suelen sufrir más, las costuras laterales de sentarnos y salir y entrar, ruedas, vale, está bien, dinero que te ahorras, automático, esto habría que mirar de mantenimientos, laterales, a nivel de interior, lo ideal es eso, que hagáis una foto para que se vea bien, que no está rasgado, que no va a haber que llevarlo a reacondicionar, porque es que si no, por ahí se van los asientos. Bueno, este sería un anuncio que, bueno, en perfecto estado, ruedas nuevas, paquete de iluminación, cambio automático, faros Xenon, bueno, Xenon, con tan solo, bueno, con tan solo 206.000 kilómetros, bueno, solo le hace falta hacerle una revisión, bueno, se supone que cuando me entregas un vehículo de segunda mano, le has hecho las revisiones, hay esa garantía legal de seis meses, y ya sin el anuncio me estás poniendo, solo hace falta hacerle una revisión, ¿qué me estás diciendo? Que cuidado lo que me puedo llevar de sorpresa, ¿veis? Aquí ya, desconfianza, a ver, vamos a ver, a ver, aquí el propietario, otra vez la matrícula sin tapar, el coche está todo hecho, la verdad, mejor ver pocos kilómetros, vendo o cambio por coche gasolina, esto es un diésel, los Astra de la época diésel, bueno, ciertos problemas, no tiene por qué ser el caso, pero, las llantas ya las estoy viendo sucias, el interior, la verdad es que no se ve mucho, se ve ahí, otra frontal, estas fotos parecen cogidas de, o capturadas, la verdad es que no se ven unas fotos muy lateral, así, donde está el lateral izquierdo, quiero ver el lateral izquierdo, así se ve de refilón, bueno, veis por dónde vamos, ¿no? En el tema a la hora de comprar y vender, vamos a ver, este es un clásico, con poca iluminación, vamos a ver, la ficha técnica, no se esconde, muy bueno, muy bueno condición, vale, vemos que es una persona que no es de España, por lo tanto, este es un anuncio dedicado a, a gente que sea de origen árabe, pero bueno, aquí a lo que vamos, que es el anuncio, ya veis, aquí, arañazos, arañazos, llanta sucísima, aquí más sucia, por lo tanto, estamos abusando del freno delantero, raspada aquí, medio tapado, faros, les hace falta un reacondicionamiento, habría que ver este letrero que es, si es que no funciona, o el típico letrero que se pone en parking, o no sabemos qué es, interior, cubre funda, bastante, aquí el cubre, la tapa del altavoz, bueno, como podéis ver, es un anuncio bastante, bastante pésimo, bastante dejado, y bueno, este anuncio, la verdad es que, no da ninguna confianza, en absoluto, sí que es cierto que ha tapado la matrícula, vamos a ver este, a ver, tenemos un Opel Adam, que a priori se ve bastante bien, o muy bien, pero, matrícula, trasera, a ver, suciedad, llantas, asientos, recaro, muy bien, muy bien, ya tienen su sobrecoste, muy bien, personalizado, pomo, muy bien, la verdad es que, el toquecito, muy bien, muy bien, muy bien, en este sentido, parece que no ha tocado, el quitante y pinchazos, bueno, es un juguetito, aunque he hecho en falta, fotos laterales, con mayor iluminación, en las que realmente se viera, el tema de, del lateral, de que está perfecto, de chape y pintura, que es lo que se suele decir, en estos anuncios, a ver que nos dice, vendo pelada en ese, con todas las revisiones al día, y como ves en la foto, sin desperfectos, bueno, en la foto, si, no, parece a priori que si, pero, bueno, habría que verlo, ya, al no, al no poner detalles, no incluir detalles, con más fotos, que si que es cierto, que en estos portales, las fotos están, suelen estar limitadas, pero, de verdad que es muy sencillo, lateral, izquierdo, derecho, frontal, trasera, y un par de interior, y ya tenéis, o incluso del motor, si podéis, y ya tenéis, el anuncio, perfecto, tapando matrículas, y sobre todo, que esté limpio, y no recién lavado, que ese es otro clásico, Mercedes Clásice, vamos a ver, V6, bueno, esto ya es una buena máquina, 224 caballos, pasada en la ITV en octubre, y de Valencia, un saludo a toda la gente de Valencia, que sabemos que nos seguís, a ver, veo la foto difuminada, no se ve, bien definida, esta sí, pero está tomada en ciudad, matrícula tapada, correcto, no se ven así arañazos, veo, que lleva mi Xenon, esto parece un arañazo, o puede ser un reflejo, pero parece un arañazo, fotos muy pequeñas, interior, lo que os decía de aquí, del asiento, vale, esta parte parece que está bien, Mercedes en ese sentido, uy, esto era un complemento típico, de coche bajado de Alemania, bueno, ahí ya cada uno, puede preguntar, si hay más de un propietario, etcétera, no tengo absolutamente nada en contra, de los coches que se bajan de, de otros países de Europa, para nada, hay gente, grandes profesionales, pero también que tener cuidado, con el afeitado de kilómetros, y demás, lo mismo, una foto que no se ve nada del interior, se ve ahí un poquito, y en cuenta kilómetros, aquí sí se ve el lateral, pero está oscura, es en un parking, bueno, la verdad es que, ya digo, son detallitos, que, son muy sencillos, y, os pueden ayudar, muchísimo, a, a vender, vuestro coche, se nos está abriendo, vamos a ver, estos ya son, oficiales, bueno, vamos a ver, sean león, venga, un sean león, matrícula sin tapar, cars and cars, ya sabéis, cómo va esto, te tasamos el coche, aquí por ejemplo, está la venta, en 17.000, pues, probablemente al dueño, se lo tasaría, 14, 15, yo entiendo, que todo el mundo, tiene que llevarse, su parte de negocio, pero la verdad es que, no, no es la primera persona, que, ya son bastantes, las que me han comentado, el tema del abuso, que hay, por parte de estos, compraventas, sobre todo los online, que te dicen, tasamos tu coche, y en 30 segundos, sabes el resultado, de tu tasación, y luego vas allí, y tranquilamente, son 3.000, 4.000 euros menos, bueno, vemos foto frontal, de perfiles, se nota que le han dado, una buena pulida, si no está repintado, aunque yo creo que sea una pulida, y alguna parte repintada, esta gente tiene sus propios talleres, de chapa y pintura, para los detallitos, para que los coches, se vean impolutos, que me parece correcto, me parece bien, interior, no estoy viendo, ninguna foto de interior, como es posible, que en un compraventa, no salga, ninguna foto de interior, ya me está obligando, a desplazarme, para ver el coche, cuando a lo mejor, estoy lejos, o, o me tengo que desplazar, aunque sea mínimamente, enseñándome, una foto de interior, pues ya me ahorra, me ahorra eso, a ver, estrena tu vehículo de ocasión, certificado, bueno, aquí hablan general, más de 16.000 clientes, nos avala, faros halógenos, bueno, no lleva ni xeno, bueno, en este caso, leds, que llevaba el león, y bueno, freno de mano eléctrico, si me parece estupendo, pero yo no estoy viendo, absolutamente nada de interior, bueno, pues nada, ya veis, que siendo un anuncio oficial, las carencias que se ven, bueno, para que no se vaya a decir, de esta empresa, vamos a ver, por ejemplo, este Opel, venga va, un diésel, que ahora están tan, denostados, a ver, Opel Grandland, 1600 CDTI, un motor un poco, pequeñito, y más para este bicho, a ver, 50.000 kilómetros, sin ozono, vehículos, sin ozono, higienización de nuestros vehículos, sin ozono, de forma eficiente, ah, vale, que no utilizan el ozono, sí, porque el ozono, ya sabéis que, dicen que abusando de él, en interiores, las partes susceptibles de oxidación, pueden oxidarse, y demás, bueno, matícula sin tapar, ellos os pueden decir, que no tienen nada que ocultar, pero ya digo, que mejor, la matrícula mejor tapada, el que esté realmente interesado, se le puede facilitar, sin problema, pero no así, a todo el mundo, a ver, seguimos viendo exterior, muy bien de chapa, tampoco vemos fotos de interior, bueno, pues nada, lo siento mucho, pero, no, no, siguiente, vamos a ver, a ver, aquí estamos viendo, madre mía, vaya máquinas, Mercedes, esto es otro compra-venta, bueno, vamos a ver, un Jaguar así, más sencillito, no vayamos a, a máquinas, vamos a cosas, un poquito más, más terrenales, que también podemos ir a máquinas, no hay ningún problema, pero la teoría dice que las máquinas, nada, el anuncio estaba ahí, pero no aparece ya, bueno, estará vendido, se supone, bueno, vamos a ver, Audi A5, DS, este será un 3000 TDI, aunque no lo pone, porque es un 240 caballos, era el 3000 TDI, estos motores, hubo una remesa que dio problemas, poco uso, por haber comprado otro coche, ITV pasada esta semana, aceite, filtros, purgación de anticongelante, recién hechos, detalles en la pintura, por lo demás está perfecto, detalles en la pintura, vamos a ver que detalles hay en la pintura, matrícula, sin tapar, coche mojado, esa técnica, la verdad es que, lo siento familia, pero, si el coche está bien, no es necesaria, no hace falta tener el coche húmedo, para que brille más, vamos a ver, otra foto de la delantera, otra foto de la delantera, matrícula de metacrilato, metacrilato normal, no lo sé, teoría las de metacrilato, por arriba, hay algunas que se deshacen por arriba, así de la suciedad y demás, mojado, matrícula así, cristales tintados, fijaos en esta parte de aquí, que aunque está mojado, bueno, aquí también está parte del cristal, fijaros el volante, totalmente, nos había dicho, detalles de exterior, un detalle exterior, pues ya vemos el volante, que está totalmente pelado, hay que retapizarlo, uff, madre mía, costuras, este, las del lateral, de subirse y bajarse, fijaros el detalle del montante aquí, totalmente sucio, no lleva isofix, otra del lateral, aquí parece que se ve algo, no sé si esto es una sombra, podría ser, aquí tiene roces, V6 TDI, la zona del aceite, fijaros de la tapa, bueno, la verdad es que no da mucha confianza este anuncio, y 9000 euros son, son 9000 euros, y la verdad es que decir, poco uso con, casi 300.000 kilómetros, bueno, vale, siguiente, uy, ya que hablábamos de máquinas, pero bueno, aquí hacemos un vistazo rápido, y así ni siquiera entramos, vamos a ver, 88.000 kilómetros, es una máquina, es un gol, el 2 TSI, con DSG, que será el 6, DSG 6, 300, nada, seguimos el interior, pues nada, vamos a por el Touareg este, a ver, 2018, a ver, frontal, matrícula tapada, me parece bien, perfecto, muy bien, laterales, lleva memorias, ya lo veis aquí, que siempre son útiles, esto es cuero, o simil, pero se ve perfecto, techo, panorámica, fotopanorámica, perfecto, fijaros, el cuadro, de aquí, esta parte del cambio, que lleva de todo, volante, auto hold, son 4 motion, protección, prácticamente nada de polvo, impoluto, parte trasera, una bandejita desplegada, para que se vea bien, muy bien, luces interiores de LED, maletero, quizá con un poquito más de iluminación, pero lo damos por bueno, la tercera fila de asientos, lateral izquierdo, derecho, derecho, bueno, aquí vemos, esto parece un arallacillo, pero bueno, eso tampoco, tampoco es algo grave, lo que sí he hecho en falta, el lateral derecho, pero bueno, eso, viendo el resto del coche, se le podría pedir, que nos lo mandara, y la verdad es que es un anuncio, más que correcto, ¿veis? esto es un anuncio correcto, es sencillo, no es tan difícil, de hacer un anuncio así, vamos a ver, más productos, venga, vamos a por más coches, que no pare, a ver, aquí, madre mía, Porsche, Mercedes, Audi Q3, este es un gran desconocido, el Renault Coleos, vamos a verlo, a ver, diesel, 150 caballos, del año 2011, es decir, tiene ya 11, va para 12, pero tiene 116.000 kilómetros, la verdad es que tiene pocos kilómetros, para ser un diesel, eso no está nada mal, no se le ha dado mucho uso, matrícula tapada, aquí el lateral se ve bien, capo también se ve bien, también se ve muy bien, trasera, un poquito más de zoom, no vendría mal, pero bueno, se ve bien, cuadro, no se ve ninguna luz así rara, que no sería el primer anuncio, que se ven luces de aviso, de testigo de aviso de fallo, se agradecería un poco más de plano, de lejanía, pero bueno, se ve, vale, automático, fijaros el detalle, aspiradito, orientado, orientado, bueno, esta de que ha dormido siempre en el parking, es una manera de explicar que el coche está bien cuidado, bueno, aquí otra del lateral, bien cuidado, bueno, otra más de interior, agradeceríamos un poquito más aquí, pero bueno, para ver los laterales, pero el coche se ve muy entero, bueno, sería pedir un par de fotos de las costuras de los asientos, pero la verdad es que el coche está, está muy bien conservado, sí que es cierto, que esto es un tema que no hemos hablado hasta ahora, pero si queréis más o menos acercaros a un precio lo más justo, o más realista posible, lo que podéis hacer, es aplicar la regla de los 2.500 euros por año perdido, año perdido me refiero a año pasado, por ejemplo, si este coche del, a ver, lo que sea un poco antiguo, 2016, no, este, este es mucho coche, a ver, un S5, 2018, estos son 3 años, 3x2, 6 aproximadamente, son 6.000, bueno, sería, probablemente este coche sí que valía en España 60.000 euros, 61.000 euros, sí, este precio sería bastante realista, vamos a ver que no sea, compraventas, uff, qué clásico, un R10, madre mía, auténtico, vamos a ver, este Golf, 7.500, del año 2010, son 11, 11 por 2, son 22, este coche valía 30.000 euros, este 1.6 TDI Sport de 105, pues, tengo mis dudas, si valía 30.000 euros, es posible, pero, fijaros en detalle, por supuesto matrícula, nada, vehículo nacional, un solo dueño, cinco puertas, control, control de cruceros, no, bueno, 0, control, sensor de luces, y lluvia, llanta de aleación, ISOFIX, volante, pues, vale, transferencia y garantía incluida en el precio, es un compraventa, sí, es un compraventa, pero ya estamos viendo aquí este detalle, este detalle es importante, este detalle es la zona de enganche, precisamente de un gancho valga la redundancia, para cuando hay que arrastrar, bueno, esto es una tapita que no cuesta mucho comprar, y la verdad es que ese detalle, te quita, te quita miedos, un momento, a ver, Volkswagen, lo veis aquí, y este es el interior, de un Mercedes, este es el interior del Golf, sí, pero este, no, este sí, lateral izquierdo, trasera, arañazos típicos de aparcar, lateral derecho, más arañazos aquí, es decir, de la parte delantera, no tenemos fotos, bueno, pues, entre los 200.000 kilómetros, el precio, y el detalle ese, pues bueno, sacad vosotros, vuestras propias conclusiones, vamos a ver este, Peugeot Partner, vamos a ver, que a priori se veía bastante bien, incluso tiene techo solar, nada, pues no, pues nada, la tenemos por ahí, pero ya no aparece, otro Golf, 2014, 2014, eso son 7, 7 por 2, 14, 32, 500, sí, posible, vamos a ver, llantas, muy bien, se ve en la pintura lateral, un poco aérea, bueno, a sombra de, el vendedor, pero se ve en buen estado, aquí ya, el sol cayendo, bueno, pero se ve en general, en general se ve muy bien, interior, aérea, y con panorámica, vale, es automático, vale, un poquito más por aquí, que se viera más, pero bueno, bien, se ve bien, asientos en buen estado, la trasera, entiendo que esto es gris así, o está sucio, no lo sé, en principio, aquí también se ve, no sé si es así, o es que está desgastado, bueno, eso tampoco, cámara trasera, bueno, no se ve mal estado, la verdad, se vende este exclusivo, bueno, eso ya sabéis que, se es libre de, de poner la, la literatura que se quiera, exclusivo, único, precio final, sin sorpresas, transferencia incluida, mantenimiento, limpieza integral, y un año de garantía, bueno, eso está bien, aquí vemos vehículos típicos sin matricular, que son fotos de los renders que te hace la página web del ordenador, bueno, aquí vemos un Corvette, una auténtica bestia, vamos a ver el Corvette este, matrícula, foto en parking a oscuras, algo que no podéis hacer nunca, no debéis hacer nunca, no veo cómo está la chapa, yo veo ahí una foto a oscuras, aquí se ve algo de capó, que parece que está en buen estado, pero, interior a oscuras, alfombilla sucia, asientos, a ver, también tiene su edad el coche, por supuesto, pero asientos de piel, bueno, tampoco se ven mal, aquí se ven ciertos daños en los plásticos, otra que más o menos no aporta nada, lleva la radio Android perfecto, el pedazo de motor que lleva, pero realmente no sabemos el estado, y estamos hablando ya de 20.000 euros, que si bien es cierto es un Corvette, pocas palabras, hay más que decir, pero, ya que te vas a gastar 20.000 euros, pues, que menos que, te hagan un reportaje como Dios manda, y te den esa garantía de, que te están vendiendo algo de calidad, vayamos a este Mercedes, a ver, matrícula, sin tapar, clase C, 45.000 kilómetros, bueno, son muy pocos kilómetros, para ser del año 2015, este coche, seis años, es que nos ha tocado prácticamente, bueno, sin apenas uso, la verdad es que sí, uso recreacional, tiene toda la pinta de fines de semana, JKH, es un clase C, la rueda, seguro que son las originales, por los kilómetros, por los kilómetros, vamos a ver, interior, bueno, podríamos aspirar un poquito más, pero bueno, esta parte de aquí se ve bien, es brillante, no se ve nada en las costuras, hombre, si con esos kilómetros ya se ven daños en las costuras, zapallo, vámonos, esto parece un seguro, es un seguro, de los de pedal, está claro que este vehículo es de una persona mayor, y esta foto es la misma que esta, bueno, a ver, a priori este coche sería una buena compra, sinceramente, porque por los kilómetros que tiene, la verdad es que 45.000 kilómetros, si son demostrables, llevando Xenon y demás, y bueno, es un coche que ya en el 15 ya tendría la etiqueta C, con lo que en las grandes ciudades por la B no habría problemas, bueno, la verdad es que además es un 7G Tronic, bueno, es un buen producto la verdad, y no sé, vamos a ir despidiéndonos, aquí la publicidad de Corel Draw, y bueno, vamos a ver alguno más, ya veis que hay muchísimos compraventas, muchísimos, madre mía, que máquina, el TSI Club Sport, uff, bueno, vamos a ver el que más, este Opel Corsa, vamos a ver, que no se diga, bueno, vemos una foto, con sus estrellitas, su publicidad, así que se ve a su bolita, de 100% garantizado, y colores dorados, llama la atención, matrícula tapada, me parece bien, otro lateral, se ve así un poco el reflejo, que en principio no se ve nada, trasera, trasera, sensores de aparcamiento, esta antena parece la de que lleve GPS, a ver si sale algo de interior, muy bien, sale interior, volante, que en principio no se ve nada, bien, climatizador, navegador, muy bien, ya te está diciendo, no estoy dañado, no estoy del uso, muy bien, trasera, muy bien, lleveis offix, muy bien, esta parte también suele, estar muy gastada, aunque cambiarla, es muy sencillo, y barato, pero bueno, ya te está indicando, que también está bien, muy bien, luces automáticas, muy bien, que lleva ordenador, bueno, la verdad es que, está bien, es un anuncio que está bien, ya veis que los compraventas hay de todo, hay anuncios, que podrían hacerlo perfecto, y otros anuncios, pues que bueno, pues no, no es así, y bueno, como tengo la tentación aquí, que estoy viendo, otros usuarios han visto, pues venga, vamos a picarle al golf este, que no se diga, matrícula tapada, ya estamos viendo aquí, mucho brillo en la carrocería, o bien detallado, o bien, dada una pulida sencilla, y un abrillantado con cera, que también es otra técnica típica de concesionario, pero bueno, los micro swills, si los tiene, a la que tengáis un poco la vista educada, los veis enseguida, muy bien, los reflejos, esta pintura, la verdad es que, la verdad es que está, en unas condiciones óptimas, que más, bueno, fijaros, detalles, difusor, techo, lo dejan levantado, para que se vea, lateral, interior, a ver si se vieran por aquí, las costuras de aquí, aunque se ve impoluto, muy bien, muy bien, estas, estas costuras, cuando son tan, sobresalen tanto, son tan prominentes, de salir y entrar, se acaban dañando, pero fijaros, que no, no es el caso, muy bien, perdonad que diga lo de muy bien, constantemente, pero es que, si una cosa está muy bien, pues me gusta reconocerla, la verdad, trasera, perfecta, y bueno, un desglose rápido, como no le cabrían más fotos, muy bien, modos de conducción, cámara trasera, techo, que es el acabado, el R, el 310, y la verdad es que es, una auténtica máquina, este coche, eso sí, estoy viendo aquí un detalle, y son los kilómetros, 140.000 kilómetros, 140.000 kilómetros, nos dice el año, no dice el año, 2018, está aquí, 3 años, 6.000, 6.000, 6, 6, 6, el R valía, 6, 6, 6, 6, muy bien, el precio está dentro de lo que, sí, 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 lo que los kilómetros, quizás, podrían hacer bajar un poquito, bueno, eso, siendo un compraventa, bueno, es hablarlo, es decirle, pues mi presupuesto llega hasta aquí, y, y hasta aquí llega, y nada, vamos a ver otro portal, bueno, tenía aquí preparado este Mercedes, 324, y bueno, como podéis ver, está bien conservado, las fotos del interior, bueno, se echan falta, fijaros el motor, en qué estado se encuentra, estamos hablando de un coche, del año 91, todo un clasicazo, trasera, aquí parece que esto esté repintado, un spray, muy brillantado, así se ven como detalles, pero bueno, que el coche, está en un muy buen estado, qué más, vamos a ver alguno más, como veis aquí hay para aburrir, compraventas, vamos a ver este Fiat, un grandísimo utilitario para la ciudad, a ver, lateral, frontal, frontal lateral, pero ya veis que la pintura brilla mucho, y un arañazo, frontal, muy bien, interior, fijaros ya que os está enseñando ya, zona de, costuras, aspirado, abrillantado, una perspectiva del frontal, impoluto, fijaros, otra más, impoluto, más, trasera lo mismo, y hasta el maletero, fijaros, que a veces también se encuentran los maleteros, llegas a ver anuncios de maleteros totalmente sucios, la verdad es que está muy bien este coche, super coqueto, y cuidado, lleva muchas extras como volante con control de mandos, climatizador automático, ayuda en cuesta, asientos mixtos de cuello y tela, neumático de atrás, la verdad es que es una opción muy, muy interesante, alguno más, que la verdad es que hay tantos compraventas, que encontrar hoy en día anuncios particulares, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, a ver, venga va, vamos a tirar aquí el número 3, a ver qué nos aparece, 248.000 coches, ahí en este portal, de compraventas, no podemos despedirnos sin ver esta máquina, vamos a ver, BMW M2, matrícula sin quitar, fijaros los detalles de carbono, muy bien, ya se ve el brillo, en la carrocería, está impoluto, 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 sí, sí, estos son unos Akrapovic, es posible, eso se paga, se paga y mucho, fijaros el lateral, está detalladísimo este coche, es una auténtica máquina, no se ve, esto también es un detalle que os podéis fijar, cuando os muestren los neumáticos con sus llantas y cubrepinzas y demás, y discos, fijaros, aquí no se ven ni rayaduras ni holguras ni del desgaste, estos discos están bien, fijaros también el neumático, es un Michelin pata negra, como no puede ser de otra manera para una máquina como esta, Harman Kardon, también se paga, volante, volante, perfecto, estoy intentando ver algún defecto, pero no, interior, bueno, todo un detallito de aquí, pero eso no es nada, el cuero de BMW que es famosísimo, porque pasan años y años y se mantiene intactísimo, es una pasada el cuero de BMW, la verdad, chapo, chapo por ellos, muy bien ese detallito, esa foto así tipo autor, muy bien, fijaros, calidad extrema, aquí no se ve nada raro, no se ve nada raro, una máquina, una máquina, 2017, 28.000 kilómetros, y un juguete, revisiones de la casa oficial, con lo que nos van a facilitar, el, el libro, fijaros que es el acabado performance, interiores también en carbono, y el escape, ya se veía clarísimo, se paga, sí, mil euros, sí, me lo creo perfectamente, sí, 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 pues nada, nos despedimos, hasta un próximo vídeo, que esperemos que os haya parecido interesante, porque la verdad es que en esto del mundo de la compraventa, hay de todo, pero recordad lo que es lo que os hemos comentado, intentar tapar las matrículas, unas buenas fotos de laterales, unas buenas fotos de frontal y trasera, y sobre todo dar confianza con el interior, que al fin y al cabo es una cosa que tenemos que usar todos los días, y si caben las fotos, no viene mal, ni maletero, ni motor, y ya si pusierais una de los bajos motor, eso ya sería impresionante, bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta aquí el vídeo de hoy, habrá más, esperemos que os haya gustado, porque la verdad es que ha sido muy interesante, como siempre, respeto hacia lo que cada uno hace y dice, pero, bueno, ha sido una pequeña introducción, y un breve análisis de lo que, bueno, consideramos que no se hace cuando se vende un coche, como siempre os decimos, suscribiros, darle al like, y sobre todo a la campanita, venga, un saludo,